Hola amigos, ¿cómo están? Amigos, pues fíjense que nuestro tema sigue estando súper interesante. Hoy vamos a comenzar una seccióncita acerca de la actitud en el liderazgo, porque un liderazgo comienza con una actitud. ¡Guau! A mí me impresionó, porque lo mismo dice Proverbios 23.7, donde dice, como piensa un hombre en su corazón, así es él. Entonces, lo que tú desplegas por fuera es algo que tú estuviste procesando por dentro. Los líderes, si tú te fijas en retrospectiva y los analizas, te das cuenta que piensan y perciben el mundo de una manera diferente que los seguidores. Es como pensar que un líder es líder por las aptitudes que tiene o por sus capacidades o las técnicas que usa, pero no. Realmente comienza cuando desplegamos una actitud correcta en una circunstancia difícil y ante nosotros mismos. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo reaccionas cuando tú cometes un error? ¿Te ha pasado? Yo recuerdo cuando estábamos recién casados, estoy hablando de hace muchísimos años, 40 años, más de 40, y estábamos viviendo en un departamento en el piso 13 en México y yo nunca había experimentado un terremoto en toda mi vida, porque pues acá no hay terremotos en el norte del país, pero allá sí y la gente está acostumbrada. Pero la primera vez que yo estuve en un terremoto, esto es muy fuerte, se oía, de hecho fue un terremoto muy, muy fuerte, no me acuerdo qué grado fue, pero se veía, yo me asomaba por el edificio y ya se ve cuenta que estaba dividido en tres secciones, entonces yo me asomaba porque decía yo, wow, estamos en un terremoto y yo creo que no alcanzaba a medir las consecuencias, pero yo me asomaba por la ventana y ya se ve cuenta que veía a mi vecina y luego no la veía, en donde los edificios estaban en unos cimientos hidráulicos moviéndose y me acuerdo que evacuamos el edificio por las escaleras, pero en el piso 6 había una señora embarazada que quería entrar por la ventana, entonces yo me acuerdo cuando me sorprendí, me sorprendí de una ecuanimidad increíble y de tomar a la señora con mucho cariño y llevármela para abajo y siempre me acuerdo de eso y ahora que estuve estudiando este tema dije, wow, cuando yo no tenía un autovalor propio, cuando yo pensaba que no sabía nada, cuando yo le decía a mi esposo o ahora que lo pienso, no era muy útil todavía, no sabía cómo resolver problemas, apenas estaba como en el inicio de una vida adulta activa, ¿no? Entonces, pero todo comienza en tu corazón, todo comienza de cómo percibes las cosas adentro. Fíjate, también el padre de la psicología moderna, que es William James, dijo algo muy importante, dijo, el descubrimiento más grande es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas si cambian su pensamiento. Wow, me encanta, si tiene una actitud mental correcta, si cambias tu actitud mental cambia tu vida. Ahora, podríamos tener como los cambios o querer tener los cambios de afuera para adentro, como decir, ah sí, tengo que tener una actitud mental positiva, a ver, voy a pensar bien, voy a pensar bien, pero realmente nosotros entendemos que la actitud correcta se forja de adentro para afuera. Fíjate, la actitud determina la acción, la acción determina el logro o el destino. Jesús lo había enfatizado de una manera muy importante dos mil años antes cuando dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las cosas y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca las cosas. En otras palabras, si tú pones en orden tu corazón, tú pones en orden tu vida. Wow, esto es súper importante porque el control nos lo está entregando Dios, lo tenemos nosotros, lo tienes tú adentro. No puedes decir es que dependo de que algo suceda para que yo cambie. No, tú tienes el control. Se trata de lo que tienes adentro. ¿Qué cosa has atesorado adentro? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? ¿Es un tesoro bueno? ¿Es un tesoro malo? El cambio verdadero siempre, 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 a ver, di por ahí siempre, siempre ocurre de adentro para afuera. Te voy a pedir que hagas algo, fíjate, en este momento, ahí en tu casa, en tu grupo, piensa en una persona que tú conozcas, que admiras. Ahora, te voy a dar chance. Piensa, escribe el nombre. Ok, ahora escribe qué es lo que admiras de esa persona. Una cosa o dos. Bueno, te aseguro que escribiste cosas de su carácter, de su actitud, más que cosas de su apariencia. ¿A ti me estamos? Bueno. Y es muy importante porque las actitudes son importantes. Y te voy a dar algunos principios bíblicos en cuanto a las actitudes. ¿Ok? Muchas veces las batallas se pierden antes de que comienzan. ¡Guau! Como es nuestra condición interior, reflejará nuestra condición exterior. En otras palabras, de Proverbios 23.7 que ya mencionamos. ¿Estamos llenos de fe y esperanza o estamos negativos y ansiosos o dudosos? ¿Cómo es tu actitud inclusive antes de enfrentar un problema? Y exactamente eso ocurrió y lo vamos a contrastar cuando ya habían salido los israelitas de Egipto por el liderazgo de Moisés y estaban cerca ya de la tierra de promesa. Y Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, manda a que espíen la tierra para que veas qué onda, por dónde y así. Entonces, vamos a ver cómo reportaron. ¿Ok? Entonces, el punto número uno que vamos a ver, porque vamos a ver diez, hoy vamos a alcanzar a ver cuatro solamente, pero el punto número uno es, mi actitud cuando inicio una tarea, así se llama, afectará el resultado más que ninguna otra cosa. O sea, voy a repetirlo nuevamente, es la número uno. Mi actitud cuando realizo o inicio una tarea afectará su resultado, mi actitud afectará su resultado más que cualquier otra cosa. Y vamos a ver si es cierto. Tenemos dos tipos de reporte, el de Josué y Caleb por un lado y el de los diez espías por otro lado, porque eran doce en total. Entonces, Josué y Caleb vieron el fruto de la tierra, hasta se trajeron unas muestras. Pero los otros diez vieron los problemas de la tierra, reportaron problemas. Estos vieron así que, wow, están grandotes, de ser una tierra muy buena, debe estar súper, súper nutrida esta tierra. Número dos, se vieron a sí mismos, Josué y Caleb, se vieron a sí mismos en manos de Dios. En cambio, los otros se vieron pequeños y débiles. Fíjate los contrastes, las actitudes. Número tres, Josué y Caleb fueron optimistas en cuanto al futuro. Sí, sí podemos, esta es la tierra que estamos esperando. Y los otros diez se vieron pesimistas acerca del futuro. No, está muy difícil, nos vemos como chapulines, son gigantes, nos van a hacer pedazos. La actitud. Y número cuatro, Josué y Caleb animaron. Sí, sí podemos, claro que sí. Si Dios ha estado con nosotros, si nos abrió el mar, si nos dio el maná y el agua de la peña y la nube y la columna de fuego, ¿cómo no nos va a entregar esta tierra? Y los otros, no, somos pequeños, nos van a aplastar y detuvieron el progreso. Y por esa razón se quedaron 40 años más, por cómo reportamos. Ahora, nosotros tenemos que examinar nuestro corazón, en este tiempo especialmente, cómo es nuestra actitud cuando comienza una nueva experiencia. Digo, ahora con el COVID este 19, pues todos hemos estado expuestos, a nuevas experiencias, a nuevas estrategias, a nuevas herramientas, a nueva rutina, a nueva manera de generar recurso, sí o no, todos. O sea, cuando digo todos, estoy hablando el mundo entero. Ahora sí que ahí nos emparejamos. Los que saben, los que no saben, los que estudiaron, los que no estudiaron, los que son ricos, los que no son ricos, los que están jóvenes, los que están viejos. O sea, estamos todos parejos en este barco y aquí es donde se pone a prueba nuestro liderazgo y nuestra actitud, chicos. Ok, tenemos que ver qué estamos viendo y cuál es nuestro corazón cuando vemos ciertos reportes. Tú tienes que estar viendo dónde está tu ancla. Si te dicen, no, es que esto va a seguir y todos se van a contaminar. O los que dicen, no, hombre, esto es puro rollo. O los que dicen, no, es que vamos a, todo va a quebrar y el mundo se va a colapsar. O los que dicen, nos vamos a levantar. O los que dicen, no, es que esto es el apocalipsis. O sea, no importa lo que digan y además no importa lo que, ni siquiera lo que sea, sino cómo es tu reacción adentro de ti. Si tu corazón está en paz, mira, si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Si Él es tu tesoro mayor, tu corazón va a estar confiado. Ahora, en confiado no estoy diciendo pasivo, estoy diciendo confiado. Ok, confiado. Y sabes qué? Aprovecha esta ola para que la surfees, como siempre digo. Ahora que tienes que tener tus reuniones por internet, tus reuniones virtuales, en tus salas virtuales, pues ponte la pila. No digas, no, es que yo no le sé. Pues aprende. Nomás es de fijarle que te piques tres cosas y ya. Ok. No te quedes dormido. Dicen por ahí que el que se duerme, ¿qué? Se lo lleva a la corriente. Pues la verdad, ¿y para dónde va la corriente? No sé. Tú tienes que nadar en contra, como el salmón. Tienes que nadar en contra, porque tienes un propósito, porque tienes en tu corazón. Tienes al que lo sabe todo, el que lo tiene todo, el que te guarda de todo y el que te lleva a tu futuro. El que te lleva a tu futuro. Además, el que te va a permitir dejar un legado, un legado. Así como el salmón, salmón viene en contra de la corriente porque sabe que río arriba, va, él va a desovar y va a dejar un futuro. Por eso es persistente, ¿verdad? Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu reporte? ¿Qué vas a decir? No, está muy fuerte la corriente, mejor me voy para allá. No. Tú tienes que saber en quién has confiado. En quién has confiado. Ok. Número dos. Mi actitud hacia otros determina su actitud hacia mí. Entonces, es mucho en la medida que tú te das, mucho en la medida que tú te entregues. De hecho, hay un lugar que dice en Lucas 6, 38, da y se te dará. Y muchas veces lo usamos en la ofrenda porque sí es cierto, lo hemos comprobado. Pero ¿sabes qué? Si tú entregas tu vida, tu corazón, tu amor, es un boomerang, va a regresar a ti. Sí. Nunca, como dice mi esposo, no le puedes ganar, nadie le puede ganar a las toneladas de amor que tú puedas entregar. Ok. Entonces, medida buena, apretada, remesida, abundante y dice, porque con la misma medida que tú mides, serás vuelto a medir. Entonces, ¿sabes que ahorita es el tiempo perfecto para que te desprendas de cosas, para que revises tú a la cena y la aligeres un poco y regales, para que aligeres tu closet y mandes bolsas y bolsas de ropa, de zapatos? Porque hay gente que ahorita, si ahorita teniendo para comer, no estás pensando en comprar ropa para nada, pero hay gente que no tiene, hay gente que no tiene. Entonces, ahorita es tiempo de sembrar tu tiempo, tu vida, llámale a alguien que está solito o solita, hazle una llamada, da tu tiempo. Las personas somos espejos, ¿verdad? También, como te digo, somos y ocurren boomerangs en nuestra vida. Si somos egoístas, va a regresar. Si somos desprendidos, va a regresar, ¿verdad? Un poquito antes de Lucas 6, 38, está Lucas 6, 31. Y Jesús dijo, y como quieran que hagan los hombres con ustedes, así ustedes hagan con ellos. O sea, tú sé, bueno, sé generoso, cree en la gente. Yo creo en la gente. Es muy importante ser empáticos para poder entender a las personas, o sea, pensar en qué situación están viviendo, están ellos y tú poderte poner en su lugar, ¿ok? Entonces, llámale por su nombre, acuérdate quiénes son sus hijos, ayuda, ¿verdad? Cómo puedes tú ser útil, qué condiciones está viviendo, ¿verdad? Y si es alguien que ha estado trabajando contigo o compañero, reconocele sus esfuerzos porque es muy importante. Número tres, mi actitud es la diferencia más grande entre el éxito y el fracaso. Dice Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí sale todo, de ahí mana la vida, ¿verdad? Y el libro de Proverbios nos ayuda. Yo te recomiendo que leas el libro de Proverbios. Si no tienes un hábito de leer la Biblia, te recomiendo que leas la Biblia, por lo menos los Proverbios, que es para darte sabiduría al simple. Yo soy simple, yo me siento y aprendo. Aprende. Ok. Eso quiere decir que, por ejemplo, si es día 5, tú lees el Proverbios 5. Si es día 10, tú lees el Proverbios 10. Si es día 30, tú lees el Proverbios 30. Hay 31 Proverbios. Si tú lees todos los días un Proverbio en un mes, ya los leíste todos. Subrayalos. Aprende, aprende, ¿verdad? Porque conocemos, concluiremos como Dios concluye. Ok. Y si concluimos correctamente de lo que Dios dice en nosotros, pues, ¿sabes qué? Eso te blinda y te guarda tu corazón y fluye la vida. Ok. Entonces, claro que también ahí te va a decir lo que no está correcto. El orgullo, la pereza, la ira, la glotonería. Todas estas son cosas que tienen que ver con la actitud. Ok. Y de hecho, una actitud correcta compensa la falta de, a lo mejor, pericia o de experiencia que tú puedas tener en algún área. Estás todo dispuesto, estás diligente para aprender, para tomar nota, para estar aprendiendo continuamente. Esa actitud es mejor que si ya estás bien confiado y tienes toda la pericia del mundo, porque lo que tumba a un líder es una actitud más que otras cosas. Ok. Muchos líderes han logrado cosas con poco recurso. De hecho, muchas empresas, el 90% de las empresas comienzan sin recurso, pero con una idea y una actitud correcta. Ok. Aprende. Número cuatro y última. Mi actitud puede convertir mis problemas en bendiciones. ¡Guau! ¿Verdad? Este, entonces, esto es muy importante porque podemos, en filipenses podemos ver acerca de la actitud de Jesús porque él, en filipenses 2, tú lo puedes leer porque está muy largo, pero dice que Jesús, sin aferrarse de que él era el hijo de Dios, se despojó de su deidad, se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre y caminó entre nosotros, sino que fue obediente. Fue obediente. Tuvo una actitud correcta ante ante la burla de la gente, ante la incredulidad de la gente, inclusive de sus hermanos, ante la crítica de los líderes espirituales o del juicio que se le hizo ahí cuando fue un poquito en la pasión o en el interrogatorio. Su actitud. ¡Guau! Tenemos mucho que aprender esa actitud. Porque, ¿sabes? Que él sabía quién era, ¿no? Él sabía que él era un hijo de Dios. Y si tú mismo sabes que eres un hijo de Dios, tú puedes tener una actitud correcta ante las instituciones y los problemas los puedes convertir en oportunidades. Que el problema sea de bendición depende más de ti que de Dios. ¡Guau! Me encanta decir que Dios siempre nos pone la pelota en nuestra cancha. Sí. Él desea que todo se torne para bien. Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, te puedes dar cuenta que la mayor parte de la Biblia fue escrita por personas que eran cautivas, que estaban, eran, estaban huyendo, estaban encarcelados. Ya puedes ver todos los libros de Pablo que fueron en la cárcel. Ahorita que es el tiempo de una especie de confinamiento, aprovecha para escribir. Aprovecha. Ok. Los escritores se levantaron en medio de las circunstancias. Entonces, en cada uno de sus relatos siempre hubo un gran problema antes de su gran victoria. Entonces, aquí voy a terminar y te quiero decir que vamos a continuar con este tema que nos fortalece. Ok. Y por lo pronto, que la paz de Dios, que está por encima de nosotros y de nuestro razonamiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.